El patrullero oceánico OPB 84 Cabo Otger de la Armada de Chile recaló el jueves 23 de septiembre en el puerto peruano de Callao para participar del 24 de septiembre al 9 de octubre en la operación multinacional Unitas 62-2021. El despliegue del buque de la Cuarta Zona Naval tiene como propósito incrementar la cooperación mutua entre marinas amigas y contribuir a proyectar la Armada de Chile como un actor fundamental en el Pacífico. El ejercicio Unitas, cuya primera edición se realizó en 1960 en Venezuela en el marco de la Guerra Fría, busca la interoperabilidad de las armadas de países de la región para enfrentar retos comunes como el narcotráfico o eventos de cualquier tipo en donde se requiera la cooperación internacional. La unidad zarpó el 20 de septiembre desde su puerto base de Iquique con un helicóptero HH-65 Dolphin embarcado y una escuadra de fusileros de la Brigada Antianfibia Expedicionaria para integrarse a la Fuerza Multinacional de Ejercicio Naval más antiguo del mundo. Esto lo destacó el comandante del OPB-84 Cabo Otger, Capitán de Fragata Mario Valenzuela. Esta nueva versión del Unitas se enfocará en desastres naturales, ayuda humanitaria y entrenamientos en las diversas áreas de guerra naval. Tendrá una fase marítima, una fase anfibia y una fase amazónica. Chile participará en las dos primeras. El patrullero oceánico OPB-84 Cabo Otger es uno de los cuatro patrulleros oceánicos de un total de seis unidades proyectadas por la Armada de Chile para fortalecer e incrementar sus medios en el control marítimo de la región. predecir. Veden los principalesствos en desastres naturales de la región- Todos se les致 claramente listos en comparación con el 문 في enFF ... Gracias.